saluditos muy especiales para todos sean bienvenidos una vez más a su canal de barbería en esta ocasión como ya pueden ver en el título del vídeo voy a hablar sobre las guías de corte de la compañía war empezamos ahora mismo a mi mano izquierda tengo las guías de corte regulares estas son las que vienen en bueno con algunas máquinas viene el set completo con algo otras no por ejemplo la magiclip viene con el set aquí en la línea del medio podemos ver las guías de corte premium y al lado derecho tenemos lo que son las guías de corte magnéticas estas guías son bien interesantes y vamos a empezar muy bien las guías de corte por las cuales empezaré serán las estándares o regulares que trae algunas máquinas y las probaré en la senior inalámbrica como ustedes pueden escuchar hace un ligero clic pero la verdad es muy fácil de que se puedan soltar y echar a perder un corte entonces aunque siempre podemos mantenerla sujetada es una recomendación a continuación las guías de corte premium la ventaja de esta es este clic metálico que engancha muy bien a la máquina ya ustedes podrán notar la diferencia escuchen quedan bien sujetas no son tan fáciles de zafar pero por recomendación siempre le puedes colocar tu dedo en la parte de atrás mientras haces el corte ahora llegó el turno de las guías de corte magnéticas escuchen como como el imán se pega rápidamente pero las colocamos y ahí quedó bien sujetada este imán es el que se adhiere perfectamente y difícilmente se cae muy pocas personas saben de este tipo de guías de corte lo que son las guías de corte magnéticos por ese motivo la mayoría utiliza las regulares las premium o las multicolores siempre de wall que vienen siempre se vende como un producto aparte son muy dobles y además la diferencia de color como en estas es muy ventajosa ya que nos ayuda a diferenciar la guía 1, la 2, la 3 sucesivamente estaré compartiendo una imagen aquí a la izquierda para que ustedes puedan observar las guías de corte multicolor que también serían muy recomendables por la seguridad que ofrecen a la hora de hacer el corte yo la recomiendo pero como mi opinión siempre será una opinión muy sincera la desventaja de este producto es es que a la hora de colocarlo en su estante si lo colocamos suavemente como ustedes pueden ver el imán hace que se pegue una con otra esa es la desventaja las guías de corte premium para mi serían la más recomendable del 1 al 10 esta se queda con el número 10 la guía de corte magnética se queda con un 9 y la guía de corte regular se queda con un número 8 de mi punto de vista muy bien amigos estaré dejando el vídeo hasta acá espero la información sobre este tipo de guías te haya sido de mucha ayuda porque yo sé que estarás muy interesado siempre en brindar el mejor servicio en brindar seguridad a tu cliente